La empresa Bekle, dueña de marcas como Tequila Cuervo, entre otras, un consorcio muy poderoso, anunció hoy que su director general, Juan Domingo Beckman, dio positivo a la prueba de coronavirus. En un comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores, la empresa informó que el señor Beckman está estable y la compañía continúa con sus operaciones normales. La esposa de Juan Beckman, la señora Laura Laviada Díez Barroso, también fue diagnosticada con coronavirus. En un mensaje que envió por redes, por WhatsApp, relató cómo vivieron, cómo se enteraron que tenían coronavirus y cómo vivieron esas horas, esos días. Quería contarles yo de Juan y de mí, que regresando de Bale, saludamos a mil gente ahí, que después se sintieron mal y muchos nos diagnosticaron con coronavirus. Nos regresamos de Bale el jueves, que estuvimos del 7 al 12, el jueves regresamos de Bale. El viernes nos hicimos la prueba, salió negativa. Nos fuimos a Ixtapa porque teníamos un plan con mis papás y con mis hermanas, pero empecé yo con mucho dolor de cabeza, calentura, como a 38 o así, el sábado. Y el domingo decidimos regresarnos a México. Y para el lunes ya tenía yo 38, 8 de calentura y por eso nos dijeron que nos fuéramos a hacer otra vez la prueba y que nos querían hacer una placa de tórax. Resulta que Juan salió positivo de coronavirus y yo en teoría negativa, pero en la placa, en mi placa ya salía que tenía yo pulmonía. Entonces están deduciendo que fue por coronavirus también, aunque me haya salido negativa la prueba. Estuvimos en el hospital de nutrición y, híjole, está cañón que todavía no están preparados. Ningún hospital está preparado para recibir a tanta gente. Este hospital se va a convertir en un hospital 100% de coronavirus. Ahorita tenían un piso dedicado a coronavirus y los únicos pacientes ahí, en la paciente 1 y 2, fuimos Juan y yo. Gracias a Dios que no estaba atascado el hospital todavía, pero yo creo que en un tiempo se va a poner esto peor. Entonces lo mejor que podemos hacer es aislarnos. Lo que nos dijeron ahorita es que tenemos que estar en la casa 14 días y que en el cuarto, sin salir del cuarto, o sea, lo más aislados posibles. Inclusive yo voy a tener que dormir separada de Juan porque yo tengo pulmonía y él no. Me están dando a mí, bueno, me dieron al hospital, rocefín, tamiflu y otro, o sea, dos antibióticos y tamiflu justo para descartar que no fuera bacterias de otro tipo o así. Y nos están mandando con una cosa que es para malaria, para evitar que esto se ponga peor. La verdad es que las pruebas no son 100% accurate, o sea, lo que te dicen es tienes que quedarte en tu casa 14 días. Si presentas algún síntoma, o sea, el 80% de los casos es como un resfrío común. En mi caso no tuve ni tos, ni falta de aire, ni nada. El 80% de los casos es como un resfrío común.